ok ok este es el vídeo número 132 del curso de fast api avancemos a la sección seguridad primeros pasos ok imaginémonos que tenemos una api back-end en algún dominio y tenemos un frontend en otro dominio o en una ruta diferente del mismo dominio o en una aplicación móvil y nosotros queremos tener un modo para que el frontend el cliente se autentique con el back-end utilizando la combinación nombre de usuario y contraseña podemos usar o auto para construir tal cosa con el framework fast api pero antes de invertir una cantidad gigante de tiempo leyendo la especificación completa una especificación completa y precisamente encontrar aquellas piezas de información que necesitamos podemos recurrir al uso de las herramientas que provee fast api las cuales nos permite gestionar la seguridad de una aplicación como como es primero usemos el código y luego podríamos ver cómo funciona y iremos por cada una de las partes para entender cómo sucede todo ese proceso nos recomiendan crear un archivo que se llame main.py entonces qué hacemos abrimos aquí el explorador de archivos vale y en la carpeta s05 tutorial crearé una nueva t30 security first step ok como es un módulo le incluimos el archivo init como una buena práctica y luego creamos el archivo el archivo x01 main main.py ahí está entonces fast api desde ahí importamos depends depends y fast api nada más y desde security importamos o auto password bearer solamente esas dos importaciones creamos el objeto fase api definimos el esquema para la autenticación un objeto de la clase o auto password bearer el argumento básicamente es un un parámetro sigue lo que estamos pasando es un parámetro llamado token url le asignamos este valor ok entonces creamos la función de operación de ruta de tipo get y esta sería la ruta en concreto la función va a ser read items una función asincrónica que básicamente retorna el token ese token básicamente está atado a la dependencia del esquema de autorización el que definimos aquí en la línea 6 podemos ejecutar esta aplicación nos pasamos a la carpeta anterior ahora transitamos a la carpeta de 30 security first steps limpiamos pantalla e indicamos ubicor 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 x main app y si hay cambios en el archivo recargamos el servidor entonces que nos dicen aquí a ver hay que ejecutarlo así necesitamos instalar el módulo python multipart no recuerdo si en un vídeo anterior fue instalado es este la dependencia de la línea 14 podemos cerrar el archivo requirements.txt el proceso de instalación es así de sencillo ¿por qué necesitamos este módulo? porque OAuth2 este esquema de autorización básicamente en un esquema de datos form data se envían tanto el nombre de usuario como la contraseña podemos ir a la documentación interactiva ampliamos esta parte le decimos try it out no hay nada ¿qué debemos hacer? dice que ahora tenemos un nuevo botón que dice autorizar a ver acá en la parte superior autorizar entonces nos pide el username el password están los client credentials location como un header o como una solicitud una solicitud si todo viene a ser una solicitud ambas opciones pero la segunda es que los datos estén queden incrustados en el body ok entonces nos aparece un diálogo dice si clickeamos ahí tendremos un formulario de autorización para escribir nombre de usuario y contraseña y los otros campos son opcionales client id client secret son opcionales ok no importa lo que escribamos en el formulario aún no aún no funcionará ok ya ya veremos cómo hacer el resto de la implementación evidentemente este no será el frontend para usuarios finales no será la aplicación que utilicen los operarios de la aplicación digamos un cajero un gestor de datos no esto es básicamente una demostración de cómo ocurre el proceso de autorización con un esquema de este tipo puede ser usado en el en el equipo de frontend para realizar pruebas puede ser usado por aplicaciones de terceras partes y sistemas y también evidentemente lo utilizamos para podría ser utilizado para depurar y comprobar el comportamiento de la aplicación entonces qué pasa si nosotros escribimos aquí digamos nombre de usuario John O y la contraseña arroba John O o mayúscula arroba autorize dice out error error not found ahí hay un problema no nos dicen qué es lo que pasa el flujo tipo password ahora vayamos atrás un poco atrás y entendamos qué es todo esto el flujo de password es una de las maneras flujos definidos en OAuth2 para gestionar la seguridad y la autenticación OAuth2 fue diseñado de tal modo que el backend o la API puedan ser independientes del servidor que autentica al usuario pero en este caso la misma aplicación fase API gestionará la API y la autenticación es el mismo framework el que se encarga de esas operaciones podríamos hacer esa revisión desde un punto de vista simplificado entonces el usuario escribe el nombre de usuario y contraseña en el frontend y presiona la tecla enter el frontend ejecuta que se ejecuta en el navegador del usuario envía ese nombre de usuario y contraseña a una URL específica de la API listo la API comprueba que tanto el nombre de usuario y la contraseña respondan con un token que aún no se ha implementado ese es un tema pendiente de estudiar ¿qué pasa a partir de ahí? un token es básicamente una cadena de caracteres con un contenido que puede ser usado más adelante para verificar que el usuario sea quien dice ser ok normalmente normalmente un token tiene una fecha de expiración pueden durar un día 30 días 2 horas 5 minutos etcétera así que el usuario tendrá que iniciar sesión en algún punto otra vez pensemos en las aplicaciones bancarias estas aplicaciones debido a que que gestionan datos monetarios pecuniarios la sesión la sesión de usuario vence pasados 3, 4, 5 minutos según el banco si el token es robado el riesgo es menor es decir si un atacante es capaz de extraer el token no habrá problema digamos si se copia el token con el que nos autenticamos hace 3 minutos y vence al cuarto minuto el atacante solamente tendría 60 segundos o minuto adicional para lograr tener acceso a la aplicación lo cual es algo difícil ya que tendrá que lidiar con la latencia que suelen presentar estos sistemas con tal de alargar un poco las solicitudes de forma digamos premeditada el frontend almacena el token temporalmente en algún lado puede ser en un archivo en la memoria en un local storage si nos referimos al navegador ok en algún lugar en alguna variable global el usuario cliquea en el frontend para ir a otra sección de la aplicación web bien el frontend necesita obtener algunos datos de la API pero necesita autenticación para ese endpoint específico vale así que para autenticarse con nuestra API debe enviar un encabezado en donde esté especificada la autorización con el valor del bidder más el token si el token contiene foobar el contenido de la autorización del header será bidder foobar normalmente esta cadena suele ser extensa yo creo que podríamos dejar hasta este punto y luego ya en el siguiente video aprender más acerca del auto password bidder dejamos hasta aquí podríamos efectuar un commit antes antes de cerrar este video entonces escribamos como antes agregamos estos dos archivos al área de preparación e indicamos aquí demostración básica de autenticación control enter y enviamos esos cambios al repositorio remoto hasta la próxima más Gracias.